¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Y vamos a ver, has ganado 100 dólares por entrar el día de hoy Vamos a obtenerlos, ¡y bien! Aquí lo tenemos, ¡perfecto! Vamos a hacer nuestro restaurante, a ver qué tal se nos da esto Así que vamos a irnos por aquí, reclamamos esto y vamos a hacer uno nuevo Así que bien, vamos a darle y ahí lo tenemos, nuestro restaurante A ver, ¿puedo poner diseño? Ok, está ese diseño, ese diseño, este diseño Este de por aquí, este de aquí, así, a ver, ¿cuál estará bueno? Bueno, no lo sé, ¡oh! Ese está bonito, ese me ha gustado ¡Uh! Este me agradó, ¿eh? Ese me agradó, me gusta este Creo que esos dos están bastante bonitos, bien Vamos a quedarnos con este, bien, ahí lo tenemos, ¡perfecto! ¡Bien! Y están entrando gente, así que vamos a ver cómo se nos da Tenemos .7 estrellas y 0 likes Y bueno, yo me he dado un like, me he dado un auto-like Y a ver, vamos a ver las calificaciones Nuestro restaurante vale 4.900 dólares, no está nada mal La puntuación de la comida está aquí Y listo, ok, bien, vamos a ver cómo se nos da esto Perfecto, aquí están los clientes Y que dice una mesa para dos, por favor Ajá, entonces dale click alguna de mesa Para estos clientes, ok, entonces vamos a decirle Que pueden comer Vamos a dejarlos ahí afuera comiendo bien Ahí está, perfecto, bien Ya los hemos recibido a los clientes Y con eso van a empezar a ir a comer Ok, se ve, se ve divertido el juego A ver, mira, este de aquí que dice Una mesa para dos, por favor, bien Le vamos a dar esta mesa aquí Y, ok, un taco estaría genial Y podría comer un taco Ok, entonces tenemos que llevar la orden para acá Mira, ahí está, ya he tomado el orden de esto Vamos a tomar la orden de este chico también Y voy a tomar esta orden, esta orden Y la voy a dejar por aquí, ok Vamos a dejarla en esta parte Y tenemos que empezar a cocinar Así que vámonos a la estufa Y vamos a empezar a cocinar un taco Bien, vamos a darle aquí Perfecto, vamos a irnos a esta otra cocina Oh, ¿cómo es que dejo esto? Bien, perfecto, ahí está Vamos a darle aquí en grab Y, perfecto A ver, mueve arriba y abajo el mouse Creo que es así Ah, mira, mira, mira Nada más le doy vueltas Y, oh, genial Ahora, vamos a freír Y es un restaurante mexicano Ok, eso no me lo esperaba O sea, tenemos un restaurante mexicano Porque estamos haciendo tacos Bien, genial Vamos a darle aquí Y hay que hacer todos estos de por aquí Bien, hay que hacerlo Ahí está Y vamos a freírlo Bien, ahí está, lo tenemos Aquí tenemos los tacos Así que vamos a darle aquí Y vamos a dejarlo en esa parte Ahí está Le damos otra vez Enrollamos nuestro taco Bien, ahí está Lo estamos enrollando Y lo ponemos a freírse Bien, perfecto A ver, ahí está Bien, ahí tenemos nuestro taco Y dice que están esperando sus tacos Genial ¿Cuánto dinero tenemos? Tengo 450 de dinero Está bien Y vamos a enrollar este taco Por aquí Lo vamos a doblar Vean, ahí está nuestro buen taco Y aquí ya tenemos nuestros tacos Genial Entonces vamos a darle por aquí Nos llevamos este taco No puedo llevar dos No A ver, vamos a darle al cliente de aquí Vamos a tomar este taco Al cliente de acá Vamos a tomar otro taco Se lo vamos a llevar al cliente de ahí Y vamos a llevar este taco Al cliente de acá Bien, genial Ya, perfecto Estamos atendiendo bien a los clientes Vamos a ver Trabajadores Puedo contratar Ah, mira Podemos contratar a un chef Podemos contratar a alguien A un mesero Podemos contratar a un operador De drive-thru O delivery Para llevar Y un conductor de domicilio Ok Podemos tener un manager Ok Está interesante esto Genial Se ve bastante bien Vamos a ver Voy a recoger sus platos Y bien Tenemos algo de dinero Genial Esto se lo siguen comiendo Le voy a recoger su plato Y toma Bien Tenemos un poquito de dinero Genial Esto va a ir bastante bien Vamos a ver que tenemos Objetos Ok Tenemos piano lento Ok Esto es música Tenemos carros Que no me alcanza para comprar Nada de momento Y tenemos este de aquí Que no sé que sea Que es el predeterminado Se dice así Y una pelota de playa Ok Bien Vamos a ver Mesa para dos Ustedes se van a sentar Aquí afuera mis amigos Aquí afuera se van a sentar Bien Ahí está Los he mandado a la mesa De por acá Y acabo de ver que un pastel Pasó flotando ¿Qué es eso? No lo sé No sé que sea Hay un pastel aquí corriendo A ver Vamos a darle Y Ah Mira es un boost De diez mil Ah espera O sea es un Ajá Es un boost Oh no Yo no quiero eso Bien A ver ¿Puedo teletransportarme? Bien Genial Estamos en nuestro restaurante De nuevo Eh Puedo cambiar varias cosas Pero no De momento no quiero eso Así que Vamos a recibir a los clientes Una mesa para dos Por favor Bien Amigos Ustedes se van a sentar Acá Claro que sí Y vamos a ver Eh Ok Vamos a tomar su orden 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 Ahí está Y vamos a ver Ellos que se sienten ahorita Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejarlo Y vamos a tomar Orden de este chico Orden de este chico Y bien Oh genial Me han dado una recompensa Y bien Perfecto Esto va a servir de algo Bien Vamos a darle ahí Cocinero Lo llevamos ahí Vamos a darle Cocinero Lo llevamos aquí Voy a darle Mira Cocinero Ahí está Perfecto Eh Un nuevo plato Podemos desbloquearlo Ahí está A ver Vamos a ver Y ok Aquí tenemos Comida mexicana En menú infantil Que se ve bastante bueno Este Creo que este está bueno Nachos O agua Ok Voy a seleccionar Este momento Y no 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 se me ha quemado No no Creo que no se pueden quemar Las cosas Creo que no se pueden quemar Eso es bastante bueno De momento Y vamos a dejar ese por ahí Pero hay que tener cuidado De que no se nos quemen Las cosas Bien Así que Hay que hacerlo con cuidado De que las cosas No se nos quemen Porque vean Si se quedan así Se pueden quemar Y eso sería algo bastante malo Así que vamos a hacerlo Tenemos que hacer Los mejores tacos Del mundo Vamos a hacerlo por ahí Perfecto Y ahorita Nada más que salga este Perfecto Vamos a agarrarlo Lo dejamos ahí Y otra vez El mismo proceso Me gustaría poder Tener un cocinero A ver si ahorita Puedo contratar uno Eso estaría Bastante increíble Poder contratar un cocinero Me ayudaría mucho A ver bien Vamos a dejarlo ahí Terminamos Le hacemos grab Vamos a envolver Nuestros tacos Y genial Ahí está Perfecto Bien Tenemos nuestros tacos Por aquí Vamos a agarrarlos Ahí está Nada más puedo llevar De uno por uno Si nada más puedo llevar De uno por uno Bien Vamos a ver Este para este chico Y este de aquí Bien Para la chica De aquí afuera Bien Ahí está Toma Genial Le hemos dado su taco Ahora Vamos a ver Trabajadores Vamos a ver Puedo tener un chef Bien Vamos a tener un chef Eso es bueno Y puedo tener un mesero Bien Eso es bastante bueno Genial Tenemos un mesero Y un chef Así que esto va a ayudar Mucho de momento Espero Que sirvan bastante bien Que no sean una estafa Y son las 5 de la mañana Oye Aquí la gente Si come algo temprano Bien Vamos a ver Me gustaría Vamos a darle aquí Recolectar el dinero Tenemos 12 dólares Por ahí Y bien Oye Esto va a servir bastante Vamos a ver Los trabajadores No cobran salario ¿Verdad? Espero que no Al menos en este juego Espero que no lo cobren Bien Vamos a ver Y que más tenemos Tenemos nuestro menú Y si es Ah mira Si Mis recetas y cocina Son de comida mexicana Bien Aquí lo tenemos Los tacos dan 6 dólares Y bien Eso está bueno Genial Ya vimos como funciona Vamos a recoger el dinero Y bien Tenemos 98 dólares Me gustaría tener más mesas Mira a ver si puedo Colocar una por aquí Y Ah mira Es Ah este es un niño Bien Genial 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 Este es un niño Estoy esperando mi plato de tacos Ajá Pero de niño Ah mira ahora Hay menú Tanto De Ah espera Pero que pasa Pero porque el cocinero No lo cocina No lo entiendo A ver Vamos a dejarlo ahí Y espero que Mira se le va a quemar Se le va a quemar amigo Haz las cosas bien Que pasa con el chef No se No se que pasa con el chef No está cocinando Ah es que es de Entrenamiento Oh Creo que ya entiendo Bueno Espero que se componga después Porque está entrenando el chef Ok Vamos a ver Y Bueno ahorita yo tengo que ir cocinando las cosas Parece Ajá El chef principiante Solo tiene que verte Ay no 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 Se está comiendo Se está quemando Se está quemando Bueno ahorita Les enseño lo que les digo A ver bien Vamos a darle ahí Y vamos a ver Ah perfecto Ahora si El chef principiante Solo tiene que verte cocinar Un plato Más para que empiece a trabajar Ok O sea Perfecto Tiene que vernos cocinar Para poder entendernos Si no no sabe hacer las cosas Prácticamente es eso Ya he entendido Como funciona Así que bien Ok Bien Ah bien Ha llegado Oh genial Llegó un papá Con su hijo Bien Eso nos va a ayudar Porque va a pedir un taco infantil Y creo que esos cuestan Un poco más de dinero Así que es bastante bueno Vamos a ver Construcción No teletransportarse a casa No no quiero A ver Que tengo aquí Ok Oh bien Podemos comprar otra casa Bien Eso llama la atención Vamos a irnos a nuestro restaurante Y oh genial Ya tenemos una estrella Bien Eso es bueno Eso es bueno Esto es muy bueno Vamos a ver Tengo que cocinar un taco más Porque acuérdense Porque acuérdense que este chef Con esto Ya va a aprender A saber cocinar Así que Ya vimos Cómo es que funciona Para hacer nuestro restaurante Bien Vamos ahora A doblar nuestro taco Vamos a doblarlo Ahí está Y ya lo tenemos Genial Ahora sí Ya puede cocinar Perfecto Bien Parece que esto Ya va a funcionar Así que Nada más voy a recoger El dinero Ahí lo tenemos Y vamos a ver Misiones ¿Qué tenemos de misiones Por aquí? Crea dos Ajá Perfecto Bien Ya vi lo que tenemos Por aquí Perfecto Vamos a ver Necesito A ver ¿Qué hay en la tienda? Ok Bueno Hay algo de dinero Hay 500 dólares Ajá Tenemos varias cosas Que están bastante bien Mira Tenemos auto Recolectar dinero Más empleados Puedes tener 12 chefs Y 12 meseros Esto vale la pena Aumenta de ganancias Ok Recibe 15% más Y mega mesas Ah Mesas para 20 clientes Ok Eso está interesante Tal vez después Lo hacemos Así que Bien Ya He visto esto por aquí Estos son bus Ok Y vamos a ver ¿Qué más tenemos? Esto de aquí Es uno de exteriores Y esto de aquí Es son código Bien Vamos a mover Esta mesa La voy a mover A Bueno La tengo Ah Espérenme Bueno La voy a dejar ahí Y esta la vamos a mover Hasta acá Bien Vamos a dejar este Yo creo que ahí Y vamos a mover esta Bien Acá Perfecto Esto va a servir Para poder tener Otra mesa más Aquí Y este de aquí Lo voy Lo voy a vender Ah No se puede vender Ah bueno Entonces este Lo vamos a mover para acá Donde no me estorbe Y a ver Sillas Vamos a ver Sillas Quiero otra silla De este estilo ¿Cuánto cuesta esa silla? Vamos a ver Quiero esta misma silla Oh Ya sé Bien Se me acaba de ocurrir algo Bien Vamos a darle acá Y en esta parte A ver Que tenemos Son estos de 30 dólares Verdad Cierto Vamos a poner Un sillón Aquí Listo Y vamos a poner Otro sillón Aquí Esto nos va a dar Un poco más de dinero Así que Esto va a valer la pena Y bien Ok Esto es bueno Bien Hemos pasado el día 2 Así que vamos a desbloquear Un nuevo plato Y genial Tenemos Ah mira Ahí está Bien Genial Toma Una botella de agua Ya podemos servirla Y me dice que un cliente VIP Toma Un cliente VIP Acaba de llegar Vamos Eh Que mesa Pues le voy a asignar esta No hay otra mesa que tenga Perfecto Esto va a ser que pueda Oh genial Este puede que pida algo bueno Vamos a ver En construir Que tenemos Inventario Ok Ah tengo una nevera Genial Entonces vamos a ver Voy a colocar la nevera Aquí Y no sé para qué me sirva Pero igual la coloco Bien Oye está bien Vamos a ver Construcción Paredes Ok Ah mira Ah cierto Puedo hacer el restaurante Más grande Ah pues si Tenemos todo esto Creo que para Hacer nuestro Oh genial Ya he entendido Todo esto puede ser Nuestro restaurante Bien eh Yo lo que veo Muy necesario La verdad Demasiado Que hace falta Y que dice El VIP Ah bien Nos dejó 96 de dinero Y aparte nos calificó Con 2.1 estrellas Bien Ok Eso va a valer la pena Genial Y a ver Toma Oh hay bastante dinerito Genial Tenemos 239 dólares Ok Eso va a valer la pena De hecho Saben que Vamos a darle aquí en construir Vamos a darle en este Le voy a dar mover Lo voy a poner acá Y en mesas Vamos a poner otra mesa De estas Justo ahí Listo Y ahora Vamos a darle en cancelar Y voy a poner más sillas Bien Vamos a darle aquí Sillas Vamos a agarrar de estas Y vamos a poner uno ahí Y otro ahí Perfecto Ahora sí Esto Ahí está Perfecto Bien Ahora sí Esto va a ser mejor Perfecto Bien Vean Aquí puede llegar ya más gente Puede llegar más gente Y una mesa para 3 por favor Vamos a colocarlos ahí Y ahora sí Vean Vamos a tener una mesa llena Bastante bien Una mesa llena A ver Vamos a darle este taco Tengo que ayudar a mi mesero Saben Porque ya le empieza a costar Algo más de trabajo Así que hay que ayudarlo un poco Y bien A ver Ah ya 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 entendí Ah la put Para eso Ah de aquí viene el agua Bien Ok Entonces veo que No inventes Hay gente que viene a un restaurante Solamente por Por agua O sea no vienen por otra cosa Y traele la comida al cliente Ok vamos a localizarlo Ah bueno Ya ya entendido A ver Vamos a darle aquí Y vamos a dejar esto Ningún cliente atendió las bebidas Eh ok O sea pero todos quieren eso No estoy esperando mi plato de agua Son raros Saben Son un poco raros Y he visto que es bastante necesario Comprar Este El auto recolectar dinero Si no va a ser Demasiado difícil Saben Va a ser muy difícil Si no tenemos El auto recolectador de dinero Así que Vamos a comprarlo Y con eso En automático Debemos de tomar el dinero No Ahí está Vamos a darle a recoger platos Y efectivamente Efectivamente Se recoge el dinero De forma sola Así que Eso es bastante bueno Así que vean Ahí está Ya le están llevando su vaso de agua Perfecto Ya Esto nos va a ayudar A mejorar mucho Así que bien Vamos a dejar a los clientes Por ahí Y listo Los tengo que ayudar Porque le cuesta mucho trabajo De hecho ¿Cuánto cuesta tener otro mesero? Vamos a ver Mesero No puede ser Cuesta 500 dólares Está caro Y miren Esta es toda la comida Que podemos tener Tenemos comida de Estados Unidos Reino Unido China Italia Japón Y México Ok Eso está bastante padre Vean Comida mexicana Y de ahí podemos ir a otras partes Ok Eso está 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 bueno Vean Tenemos muchas cosas Pero yo me voy a quedar con comida mexicana Bien Hemos pasado Al nivel 3 Así que vamos a desbloquear Y a ver que me dan Sumo de naranja O nachos Vamos a seleccionar Nachos Bien Tenemos Nachos Eso es bueno Bien Vamos a colocar Unas cuantas sillas De estas Aquí afuera Vamos a poner Mira Una aquí Y otra Ahí Listo Perfecto Ahora sí Estas no me gustan La verdad Nada más voy a quitarlas Y Ay 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 Creo que es porque Hay gente Si efectivamente Es porque hay gente Bien Entonces Estos les faltan Sus tacos A ver Puedo traer el taco Es para La chica de acá No Si 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 Vamos a ver Y perfecto Ok Veo que poco a poco Lo estamos haciendo mejor Y creo que no puede Ah No podemos tener mesas así Oh Ya entiendo como funciona Ok A ver Vamos a tomar un agua Mira La cosa es ir sacando Ahí está Tenemos el taco Para la niña Y listo Ahora sí Pueden agarrar Cada uno De sus destos Perfecto Bien Perfecto Esto va a cambiar todo Bien Vamos a recoger las recompensas Vamos a darle Desbloquear Y que tenemos El menú infantil Tenemos Ah Bien Hay burritos Pero también tenemos Estos para menú infantil Bien Yo creo que vamos a escoger El burrito Y bien Ya tenemos para servir burritos Excelente Bien Vamos a recoger Esto que nos ha dejado El VIP customer Y vamos a recogerlo Y vamos Ok 435 Ok Eso está bastante bien Vamos a llevar esto Mira Vamos a llevar esto Para acá Ya sé que quiero una botella de agua Así que se las voy a traer Es aquí Y todos quieren agua Verdad Es cierto Entonces vamos a ayudar Al mesero Porque veo que el mesero No se da abasto Con Con estos chicos Así que vamos a llevar Mucho de agua Voy a llevarle a todos agua Perfecto Y bien Vamos a poner más sillas Voy a poner una más Por aquí Y vamos a poner otra más Por ahí Listo Perfecto Esto va a ayudar bastante Bien Genial Vamos a ver Todos estos quieren agua Bien Voy a dejar la comanda Por acá Y vamos a traer agua Para aquí Y agua Ajá No me deja agarrar agua No creo que ya se lo están llevando Eh Perfecto Ya Ahí está Así que bien Tenemos el dinero suficiente Para otro trabajador Y yo creo que lo más necesario Ahorita Es Otro Mesero Eso es lo que necesito Vamos Genial Otro mesero más Justo lo que necesitaba Ya tenemos dos Y ha entrado esta cliente VIP Vamos que tenemos una clienta VIP Estos son los que valen la pena Y dejan dinero Bien Vamos a tomar la orden Listo Y voy a dejar todo por aquí Bien Vamos a recoger los platos Y toma A ver Que ha soltado Vamos Que dejó bastante buen dinero Y ha subido nuestra calificación Genial Esto es lo que necesitamos Que nos suban la calificación Y bueno Tenemos 1.6 estrellas Vamos bastante bien Bien chicos Tengo el dinero Tengo 650 dólares Así que vamos a tener A un nuevo chef Y Ay Tiene que vernos cocinar 5 veces No puede ser Bueno Fuera de eso Estamos bastante bien Así que Esto Va a servir bastante Y vean Podemos ponerle Impulso de felicidad A nuestro chef Vamos a ponerle Uno Y creo que Esto Va a hacer que vaya mejor el chef No puede ser Y bien Siento que me hacen falta Un poco más de mesas Así que Vamos a colocar Algunas cuantas Mira Esta Está bonita la lámpara Pero Siento que no me es de tanta utilidad Mira La maceta La voy a vender Esta La voy a mover Hacia acá Ahí creo que sea un poco mejor Esta maceta La voy a vender Sirve que me da un poco de dinero Y esta La vamos a mover Justo Ahí Ahí la vamos a dejar Bien Ahora Ya que tenemos esto Vamos a colocar Más mesas A ver Esta silla La puedo mover No No se puede mover De momento Pero no importa Bien Vamos a darle aquí en sillas Y necesito de estas de exteriores Bien Vamos a colocar una ahí Vamos a colocar otra ahí Vamos a colocar otra ahí Y otra en esta parte Bien Ahora ya que tenemos eso Vamos a colocar otra mesa Ah y miren Tenemos mejor esta A ver Vamos a darle aquí Esta la vamos a mover para acá Y esta es Ajá Son de las largas Cierto Si creo que estas son largas Así que vamos a ver Puedo colocar Ah mira En esta Bien Genial En esta puedo colocar más Entonces Vamos a colocar esa Y Espero que esta silla Sirva Aquí Para tener una mesa más creada Ah mira Si Mesa creada para 6 Perfecto Justo lo que necesitábamos Y ahora que no hay gente Lo que quiero hacer Es mover esto del lugar Quiero una de estas Vean Esta está gigantesca Así que vamos a colocar Esta locura acá Y necesito Ahora sí Muchas sillas Pero también esta La vamos a modificar Vamos a poner esta por acá Y esta Yo creo que la voy a vender Listo Vamos a poner La cómoda enorme En esta parte Y ahora Necesito Listo Ya que tengo esto Más sillas De las normales Que tenemos afuera De las de exterior Estas de patio Vamos a colocar una ahí Otra aquí Vamos a colocar una ahí Otra ahí Y Vamos a colocar una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Ah ya no tengo suficiente dinero Bueno No importa No importa No importa que no tengamos suficiente dinero Vamos a dejarlo así de momento Vamos a abrir el restaurante Y ahora Y ahora sí Esto va a cambiar Bastante las cosas Porque ahora puede llegar Mucha Pero mucha gente A diferencia de antes Y bien chicos Vamos a reclamar Nuestras recompensas Vamos a darle por aquí Y perfecto Ahora ya que tengo Bastante bien Lo del restaurante Vamos a contratar Más gente Así que vamos a darle Trabajadores Voy a contratar A un nuevo mesero Y también A un nuevo chef Así que vamos a Tomarlo de por aquí Y vamos a contratarlo Perfecto Aquí los tenemos Ya tengo Más trabajadores Eso es bastante bueno Así que tengo que enseñarle A cocinar A este ¿Verdad? Cierto Tengo que enseñarle a cocinar Y bien Supongo que eso Nos ayudará A mejorar Bastante Así que esto va a ir Bastante bien Vamos a ver De hecho puedo tener Ahora otro mesero Eso sería muy bueno Vamos a poner Un nuevo mesero Y perfecto Vean Genial Ahora sí tenemos Muchos trabajadores Es que la verdad Meseros y chefs Se ocupan a un montón Se ocupan demasiado Porque siempre nos están pidiendo Agua o cosas por el estilo Y me da curiosidad Esto De A ver No sé que sea esto La verdad No tengo ni la menor idea Vamos a darle aquí De uno de comida Ya bien Mira Me ha salido otro nuevo Vamos a darle aquí Seleccionar Este Bien Tenemos otro Otro más Perfecto Y bien chicos Dejé farmeando Muchas horas Para poder conseguir Este dinero Y realicé unas cuantas mejoras Cambié como lo de estas mesas La de ahí Aquí les puse las sillas Que hacían falta Y también contraté Más meseros Porque la verdad Estaba muy difícil De avanzar Así que bien Tenemos 57 mil dólares Eso es bastante bueno Y vamos a mejorar Algunas cosas Vamos a darle aquí Y vamos a ponerle Bandejas de camarero Parcela ampliada Vamos a darle aquí Parcela ampliada Lo vamos a tener Un poquito más grande Y vamos a subirle Otra vez Lo de parcela ampliada Bien Esto va a hacer Que nuestro restaurante Sea un poco más grande Vamos a ampliarlo Un poco más Y vamos a ampliarlo Un poco más Y un poco más Bien Ahí está Perfecto Ya lo tenemos Bastante ampliado Vamos a ponerle Entregas a domicilio Y voy a ponerle También Bandejas de camarero Pago con tarjeta Y me gustaría Bueno Yo creo que de esta parte Lo vamos a dejar Así Y vean Ya está más amplio Nuestro restaurante Así que bien Vamos a ver Puedo ampliarlo Un poco más Hasta acá Creo que sí No estoy muy seguro Pero vamos a darle aquí En construcción Vamos a darle aquí A este mover Y me deja ponerlo Hasta acá Hasta acá No estoy seguro Creo que me deja Hasta aquí Solamente Bien Vamos a darle En este Y yo creo que Este lo voy A vender Bien Vamos a vender este Vamos a vender este Y bien Ya está un poco Más grande Nuestro restaurante También para la parte De atrás Se ha ampliado Pueden darse cuenta Que está un poco Más grande Y la verdad Que vale la pena Tenerlo de esta forma Sí está bastante bien Así que bien Vamos a dejar Esto por acá Y tengo que mover Algunas paredes De aquí Y la verdad Estas no me gustan Tanto Las voy a quitar Voy a quitar Estas de aquí Y podemos Quitar todas estas De hecho Y vamos a quitar Estas Porque la verdad No son de gran utilidad Bien vamos a ponerlo En esta parte Vendemos Todo esto lo tengo que vender Bien vamos a venderlo Perfecto Y también creo que El piso no me gusta tanto A ver vamos a darle Eliminar este suelo Ok Y este de aquí Vamos a darle Eliminar suelo Bien Perfecto He quitado el suelo de aquí Me gusta más De esta forma creo O sea No 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 Así como se ve directamente Así que vamos a darle aquí Movemos este Y Ah cierto No me va a dejar mover Porque Ah ya ya entendía Este lo puedo mover Por ejemplo Hacia acá Si Tengo que cerrar El restaurante Por lo que veo Y bien He actualizado el restaurante Lo he dejado más o menos De esta forma Así que vamos a darle Mesas Y necesito Unas mesas Algo grandecitas Vamos a ver Esta por ejemplo Vamos a ponerla aquí Y más o menos La otra quedaría Si verdad Aquí Y la otra Quedaría Más o menos Aquí Bien Ahí más o menos Los llevamos Perfecto Bien Esto nos va a ayudar Un montón Aquí vamos a ponerla Yo creo que Ah ¿Dónde estaría bien? Aquí estaría bien De aquí tengo que dejar Estos espacios Pongo otra aquí De aquí ponemos Otra aquí Y de acá Este lo tengo que mover Bien Voy a dejarlo más o menos Así Este lo vamos a mover Lo vamos a poner Yo creo que ahí Ahí es un buen sitio O no Saben que Este lo podemos mover Y lo vamos a poner Tal que Ahí Ahí está Perfecto Y ahora necesito Más sillas Perfecto Vamos a ver En lo de mientras Creo que el restaurante Puede ir abriendo Eso no tiene ningún inconveniente Así que ahorita Lo vamos Enseguida Lo voy a abrir Bien Y vamos a colocar Estos aquí Esta aquí Esta aquí Y perfecto Esto es para que entre Mucha gente Y vamos a dejar eso por ahí Y listo Le voy a dar salida Tantito Perfecto Ahora vamos a darle En la parte de Menú Restaurante Lo vamos a abrir Y vean eso Perfecto Abierto el restaurante Bien Eso es muy bueno Esto es muy pero muy bueno Aquí podríamos poner Mesas más pequeñas Acá Es como Mesas gigantes Las que estoy colocando Pero bien Vamos a darle construir Vamos a darle en sillas Y necesito muchas sillas Muchas de estas Vean O sea estamos haciendo Un restaurante gigante Un restaurante bestial Algo a lo gigante A lo más grande Que podamos hacer Porque esto va a servir Muchísimo O sea para hacer De estos grandes Nos va a ayudar Un montón Así que vean Ahí tenemos Mucho Pero mucho Tenemos aquí Y vamos a colocar Estos por acá Estos por aquí Vamos a dejar Esta aquí Esta aquí Bien Mira Tengo bastantes Ahora si Aquí tenemos Mesas Muy pero muy Grandotas Y esto la verdad Que puede ayudar Demasiado Y vamos a dejarlo A ver Este No este Este no No tenía que quedar ahí Bueno ahorita lo voy a corregir Pero vamos a dejar Este aquí Y este Por acá Perfecto Vean O sea Está para Ser muy grande Este restaurante De verdad Va a caber Muchísima gente Bien Este nada más Tengo que moverlo Ahí está Perfecto Tenemos muchas mesas Por ahí Vamos a ver Como se ve Vamos a ver Como se ve Y ya la gente Va a empezar A llegar Aquí se va a llenar Bastante Bien Necesito más trabajadores Vamos a ver Trabajadores Vamos a contratar Un nuevo chef Otro nuevo chef Y parece que ya No puedo tener más gente A menos que compre El game pass Y de camareros Vamos a comprar Un camarero Otro nuevo camarero Otro nuevo camarero Y hasta ahí Me llegó Dejar de camareros Ok Vamos a comprar Un operador Un conductor Otro nuevo operador Y listo Y ya Creo que es Todo lo que me deja Al menos por esta parte Y la verdad Que está bastante bien Vamos a ver La parte de restaurante Podemos poner Una ventanilla De pedidos Vamos a colocarla Oh bien Aquí pueden pasar Por sus pedidos Increíble Increíble Bien Ahí está Larga Si vamos a dejarla Como larga Y Megatrama Expandir más Tu restaurante Hay una de Segunda planta Pero no sé De momento Creo que vamos Bien con esto Así que Oye La verdad Está bastante bien De verdad Vean como llega De gente Está llegando Muchísima gente A nuestro restaurante Y aquí me gustaría Colocar De algo Para que sea Más chico De hecho A ver Aquí podríamos poner Mira Ahí está la ventanilla Para los carros Que quieran Ir pidiendo Sus cosas Y vean Vamos a ver ¿Será que llegan carros? Mira Tenemos que ponerlo Aquí como Abierto Vamos a darle aquí Ventanilla de auto Abierto Vamos a ver Con eso Pueden llegar Autos A nuestro Restaurante ¿Verdad? Si 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 Creo que Aquí ya pueden Llegar gente A comprar En el restaurante Si van En carro Y No sé bien Cómo funcione Lo del carro Pero vean Aquí tenemos La salida Por si uno De nuestros cocineros Necesita salir Por algo Le colocamos Esto aquí Para que puedan Pasar Y más o menos Ahí está De hecho Si Va bastante bien Oh Genial Ya llegó Un cliente En carro Vean Aquí es Para Ventanilla De pedidos Pagar en ventanilla Oh Bien Ajá Ahí es la ventanilla De pedidos Pero No tengo Nadie ahí Pero bueno Más o menos Ahí tiene sentido Y vean Ah Aquí es como lo llevan Vean Ajá Y de alguna forma Lo vamos a terminar Llevando Ok Bien Vamos a ver Necesito Cocinar yo algo Porque si no cocino Los chefs No saben cocinar Entonces Necesitamos Enseñarle a los chefs Para que puedan Ellos cocinar Bien Vamos a dejarlo por ahí Perfecto Y ahora Así van a poder cocinar Porque si no Los chefs No saben cocinar Bien Ahí está Perfecto Con eso van a ir aprendiendo ¿Verdad? Vamos a dejar esto por aquí Voy a agarrar Unas cuantas Notas de aquí De pedidos Y vamos a dejar eso ahí Lo finalizamos Ahí está Y vean Los chefs de entrenamiento Nos están viendo cocinar Para que aprendan a cocinar Ahí está Y ya les falta poquito Para que ellos ya puedan Lanzarse A cocinar Por sí mismos Es lo que necesitan Bien Vamos a darle aquí Finalizar Vamos a darle En esta parte Vamos a hacer Nuestro buen taco Y genial Oye Nos está saliendo Bastante bien Vamos a freír Un poco de aquí Y vean Yo creo que con Unos dos platillos más O sea Este y otro Ya aprenden Bien Vamos a tomar esto Tenemos un nuevo platillo Y bien Ok Bueno Oh genial Sumo de manzana Bien Vamos a servir eso Y no Se me está quemando la comida Bien Vamos a hacer Necesitamos hacer un taco Necesitamos hacer un taco Ahí está pasando el carro Porque quiere recoger su comida Y bien Ok Perfecto ¿Cuánto le falta A los cocineros? Creo que con esto Ya terminan aprendiendo Vamos a darle Y Perfecto Parece que ya le queda poco Para aprender Y vamos a darle en esta parte Finalizamos Y listo Ya Nuestros chefs Han aprendido a cocinar Solamente viéndonos Eso es bastante bueno Ya no van a tener Ninguna complicación Y de hecho Nos quedó bastante bien la cocina Está muy funcionando Para que muchos chefs Estén trabajando aquí Al mismo tiempo De hecho Pueden darse cuenta Que va bastante bien Y vamos a darle aquí Para hacer un pico de gallo Perfecto Vamos a picar todo esto Para hacer un buen guacamole Con pico de gallo Y listo Bien Genial Ya Creo que han aprendido Perfecto Ya se encuentran trabajando Bien Oh genial Ya me han pagado Me acaban de pagar por ahí Eso está bastante bien Y vamos a ver Aquí voy a poner Muchas mesitas Vamos a darle en construir Y a ver Mesas Vamos a ver que tenemos Por aquí en mesas En la zona de jardín Cabe otra mesa Cabe una de dos Realmente Nada más Vamos a ver Una mesa pequeñita ¿Verdad? Si Cabe una mesa pequeñita Para tres personas O bueno Si lo colocara Sí No Ah bueno Sí De hecho Creo que conviene más así Vamos a dejarlo de esa forma Vamos a darle aquí Y sillas Voy a colocar algunas sillas Por ahí Bien Vamos a ponerle sillas de jardín Porque están en la parte de exterior Vamos a colocarlo de esta forma Y listo Ahí está Ya tenemos una pequeña mesa Por esa parte En la parte de afuera No puedo colocar nada ¿No? Es cierto No podemos colocar nada Aquí tenemos un espacio Bastante grande Vamos a ver Me gustaría poner aquí algo Para que pudieran comer En esta parte Pero Creo que no es conveniente Bien Puedo colocar más mesas aquí A ver Vamos a ver Si podemos colocar mesas grandes No lo sé si quepan Y creo que sí caben Vamos a hacer la prueba Voy a colocar una aquí Y voy a colocar otra Yo creo que justo aquí Bien Ahí está Esto nos va a servir Vamos a colocar otra Tengo que colocarla aquí Vamos a colocar una más Aquí Y en la entrada Creo que cabe otra más Perfecto Bien Ahí lo dejamos Miren Así más o menos Sí cabe bastante gente Aquí podría poner unas mesas Para que haya más gente Sí De hecho Sí podemos hacerlo Ya vi la forma Bien Vamos a colocar Una mesa Yo creo que A ver Mira Podemos colocar una mesa No sé Sé que no se va a ver muy bonito Pero va a ser útil Bien Vamos a ver Ahí está Mira Necesito una mesa Aquí Necesito otra mesa Aquí Y listo Ahí lo tenemos Más o menos Ahí lo tenemos Y vean Aquí podemos colocar Otra mesa Pero no Va a impedir el paso Y no va a caber la silla Del otro No Mejor así lo dejamos Bien Aquí en la entrada Voy a colocar una Mira Vamos a colocar esta chica Ahí Y listo Ahora sí Podemos tener más sillas Bien Esto es bueno Estamos colocando Muchísimas Y eso sí que vale la pena Bien Vamos a colocar otra aquí Uy Bueno Creo que Esa nada más puede ser así Porque si no ya no cabría más gente Así que bien Vamos a colocar estos por aquí Bien Mira Ahí aproveché El espacio al máximo Al menos de la entrada Eso es bastante bueno Bien Lo vamos a colocar Una aquí Otra ahí Y vean Así sí aprovechamos espacios Les digo Sé que no es muy bonito Ni muy atractivo Pero Esto para Atraer clientes Va a valer la pena Oh no He tenido un fallo No he tenido un fallo Acabo de dar cuenta Que he tenido un fallo aquí Bien Tengo que mover este Uno más para acá Sí Aquí Pero no me deja Bueno No importa Vamos a darle en este Este tengo que moverlo Uno más Ahí está A donde sea de estos Ah no me deja Ah es que creo que ya hay gente En estas mesas ¿Verdad? Cierto Ya hay gente en estas mesas Eh No los puedo correr ¿Verdad? No Parece que no los puedo correr Pero Lo que sí puedo hacer Es aquí Le doy construir Esta la vendo No Es que Ah Voy a perder a todos los clientes Bueno Creo que sí tendré que perderlos Solo por ahora Vamos a darle aquí Mover Vamos a vaciar El restaurante Bien Ahí está Vamos a darle En esta parte Esta sí se tiene que mover Es que les digo No quedaba de otra Más que moverla ¿Y qué pasa? No sé Eh Tengo que tener cerrado el restaurante Si no No voy a poder Bien Ya me ha dejado No sé Se había buggeado el juego Y por alguna extraña razón No me había dejado Pero parece que ya Y ahora sí Va a funcionar Bien Vamos a colocar estos aquí Este aquí Y tenemos ya otra mesa más Genial Vamos a colocar las sillas Que hacen falta Y esto va a estar muy bien Más que nada Para tener bastante gente Esto va a servir Demasiado Bien Vamos a colocarlo aquí Aquí tenemos otra silla Otra silla Otra mesa Y listo Estamos creando Bastantes mesas Bien Vamos a ver Otra silla por acá Y mira Y otra por acá Bien Tenemos mesas Para bastante gente Para mucha Pero mucha gente Tenemos bastantes mesas Bien Vamos a ver En la entrada Me caben todavía Unas cuantas mesas Así que vamos a agarrar Las mesas más gigantes Que son estas de por aquí Listo Listo Y ya Parece que ya está bien Si parece que nuestro restaurante Ya se encuentra listo Así que a ver Vamos a darle En construcción solamente Eh Paredes Y necesito Un muro pequeño No tengo muro pequeño No No tengo muro pequeño Es que no sé cómo Conseguir por ejemplo Estos muros De por aquí Me gustaría En la tienda No Lo he quitado también Es que les digo No sé Cómo ponerlo Y bien Ahí lo tenemos Perfecto Bien Perfecto Mira Ahora sí Hasta vean Uy Genial Mil dólares De propina Bien Vamos a darle al restaurante Ahora sí lo voy a dejar abierto Y ya Las modificaciones que necesitaba hacer Ya las he hecho Eso es bastante bueno Y vamos a abrir las puertas del restaurante Y ahora sí Tenemos para recibir a la gente Vamos a darle Y perfecto Ya Ya empieza a llegar la gente Vean Esto ya cambió O sea Este restaurante Vean lo que gigante está Ha cambiado Y tiene espacio para mucha gente Y chicos Están preparados Para ver Una locura Vamos a voltear Y vean Eso Restaurante Totalmente Lleno Y bien Mucho dinero Vamos a recoger el dinero Bien Recogemos el dinero Tengo 52 mil dólares Y vamos 2 mil dólares Más en propinas Bien Tenemos 54 mil dólares Es una absoluta Locura Vamos Que podemos De hecho Mejorarlo al máximo Yo creo Vamos a darle aquí En restaurante Y vamos A promover Todas las mejoras Vamos a darle aquí En Mega Ah mira Mega terreno Bien Vamos a ver 16 mil dólares Está muy caro Esto lo va a expandir Automáticamente Vamos a darle Que si Toma Vean Esa locura Un restaurante Ahora más gigante De lo que ya teníamos Ok Eso no me lo esperaba Y Puedo ponerle También Una segunda planta Toma Vamos Que tenemos Una segunda planta Bien Ahora si Nuestro restaurante Va a estar más grande Si ya era gigante Ahora va a estar Más gigante Bien Eso es bastante bueno Genial Vamos a darle Ahora nada más Aquí Construir Y esta pared La voy a mover Para acá Y esta pared La vamos a mover Para acá Bien Ahí está Perfecto Ya tenemos Un restaurante Más gigante Eso es bastante bueno Y aquí Tenemos esta pared Que no sé Por qué se ha quitado De ahí Y vamos a poner Esta pared Justo Acá Y vean Ahora si El restaurante Ha crecido Tenemos un restaurante Más grande Y vean Espera Que ha pasado ahí No sé Esto está raro Bien Este le vamos a dar Vender Este le voy a vender También Este de aquí Y vean Más o menos Así está nuestro restaurante Genial Ahora Vamos a darle Aquí a inventario Y me dice Que aquí tengo Las escaleras Ok ¿Cómo subo? Sería algo así Si no Más o menos Ahí es para subir Al segundo piso Pero ¿Cómo puedo subir? O sea Quiero subir Pero también Me encuentro Con que el techo Está ocupado De hecho Creo que lo más conveniente Sería ¿Dónde puedo poner Las escaleras? Que no me estorben Tampoco Al final Mira Aquí tenemos Un espacio De hecho Creo que aquí No, no, no Es que está muy lejos De la entrada Eso No convendría Ponerlo ahí De hecho Creo que lo mejor Sería ponerlo Aquí Directamente En la entrada Y así Y así Podemos entrar Al segundo piso Bien Y aquí Está gigantesco Vean Pero Hay mucho Techo Eso se ve algo raro Bien Ya le di un poco De forma Ahora Lo que me falta Bien Hemos colocado Piso ahí Y solamente Me falta Este lado Pero Esto de aquí Lo voy a quitar Porque no sirve De nada Y ahí Tenemos ya Nuestro piso Ahora Vamos a entrar Por aquí Y aquí subimos Para nuestro Segundo piso Bien Ahí tenemos El segundo piso Pero algo extraño Pasó en el tema Y bien Ya he compuesto El piso de aquí Pero por alguna Extraña razón Aquí se quitó Vamos a ver Si puedo Ponerlo Y bien Ahora sí Ya Ha quedado piso En esta parte Aunque se ve Un poco extraño Pero bueno Es como un recibidor Y ahora Esto ya se ve mejor Bien Aquí vamos a poner Todo esto Vamos a ver No puedo arrastrarlo así No No se puede arrastrar Bien Entonces es Uno por uno Vamos a colocar Aquí para que la gente No se aviente Y no se caiga Y vamos a colocar Otro aquí Y bien Este es un espacio Más abierto Genial Y bien Ahora voy a poner Esto para tener Mucha iluminación Y que se vea Porque si no No se va a ver Nada aquí arriba Vamos a poner Otra acá Y necesito Mira Voy a poner Una ahí Otra aquí Y otra aquí Otra aquí Otra ahí Otra ahí Y más o menos Ahí va quedando Ahí va quedando Un poco mejor Vamos a colocar Una ahí Otra aquí Perfecto Y otra aquí Bien Eso nos va a dar Para estar Más iluminados Perfecto Ahora ya que tengo eso Necesito colocar Muchas Sillas Bien Vamos a darle aquí Y aquí vamos a poner Las que teníamos allá abajo Pero las vamos a poner En este orden Y listo Vean todo lo que he colocado Ahora sí Vamos a poner Vean Esto es una locura De verdad Este restaurante Es de lujo Y aparte Es para que quepa Mucha gente Bien Vamos a poner Mesas enormes Bien Vamos a empezar Desde acá Vamos a ver Mira ahí coloco una Aquí coloco otra Vamos a ver Y colocando Todas las que se puedan De hecho pueden ver Más o menos Que ahí están Las mesas creadas Para mucha gente Y esta es la finalidad Vean Yo sé que quedan Algunos huecos Pero Más o menos Así es como Tiene que estar Diseñado Para que quepa Mucha Pero mucha gente Bien vamos a meter Más en esta parte Y sé que quedan Unos huecos Que podría meter Más gente Pero vamos a ver Qué tal va de esta forma Bien Mi objetivo era hacer El restaurante Más pro Para hacer mucho dinero Y la verdad Que sí ha servido Hemos conseguido Bastante dinero De esta forma Vamos a dejarlo ahí Y vean Esto es una locura Ya está de esta forma Creado para que quepa Muchísima gente Ahí Vamos a ver De hecho Abajo me faltan También algunas Así que vamos a colocar Una por ahí Porque ya no me cabe Otra Y en esta parte Lo mismo que teníamos allá Ahora sí Vamos Y vean Genial Ahora sí Tenemos El restaurante Yo siento Espera ¿Qué pasa ahí? Ah ya Ya cupo Es que como que no me dejaba ponerlo Algo pasaba Pero no me dejaba A ver bien Vamos a ver Cómo se ve este restaurante Vean Ahora sí va a llegar Mucha gente Genial Esto es bueno Vean que allá arriba Está Oh ya se está empezando a llenar También allá arriba Y nos falta Esta hilera Y vamos a colocar una ahí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Y finalmente otra aquí Y bien Aquí solamente quiero cambiar esto Porque el otro no me gustaba Como estaba Y listo Vamos a dejarlo ahí Vamos a poner este por acá Y listo Ahí está Vamos a ver cómo se ve el restaurante Ahora Vamos a verlo Y genial Vean Esto es una locura Es una locura masiva Arriba hay gente Abajo hay gente Y creo que ya hemos mejorado el restaurante al máximo ¿Verdad? Sí Hemos mejorado el restaurante al máximo De verdad Eso está increíble O sea lo mejoramos al máximo Y ya como que no hay más cosas De hecho Nada más tenemos estas cosas Pero Es que para comprar esto Es básicamente con Robux O sea no La única forma Vean Es así Te lo venden con Robux Y no se puede de otra forma realmente Pero todo lo que no es de Robux Como esto que está acá Pueden ver que tengo todo al máximo Y sí Hemos hecho un restaurante muy pro Y bien chicos Pues tenemos Bastantes clientes La verdad O sea Vean cómo está nuestro restaurante lleno De la parte de arriba y de abajo Vean Aquí la locura Y sí Están haciendo todos los pedidos De hecho Pueden ver que aquí estamos sacando todas las comidas Y están cocinando todo el tiempo Y la verdad Como que ya la gente Ni se da abasto Con todo lo que tenemos Porque también en la parte de arriba Tenemos lleno O sea es una locura absoluta Vean cómo está esto lleno de gente Y está demasiado chistoso He juntado bastante dinero De forma muy rápida Pero en algún punto Esto ya no alcanza Y se vuelve Una locura absoluta Vamos a recibir a estos De por aquí Y vamos a darles Mira esta mesa está despejada Pero sí Está algo difícil Y veo que la gente Aquí se vuelve loca Aparte tenemos Pedidos Por teléfono Y al mismo tiempo También están pasando carros Y eso lo complica bastante Para los trabajadores Pero sí Está muy divertido el juego De hecho Sí ya no tengo mesa disponible Aquí abajo Ah mira aquí tengo una Aquí tengo una Vamos a ponerlos ahí Y ahí va a pasar la gente Pero sí Está demasiado chistoso Y conseguimos el mejor restaurante Y está lleno de clientes Vean eso O sea Vean cómo tenemos de clientes Arriba y abajo Se ve demasiado épico Me gusta cómo se ve así el restaurante Así que chicos Conseguimos el mejor restaurante Del juego La verdad está bastante bien Me gustó mucho Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós